Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un bendecido día para todos. El devocional para el día de hoy se titula ¿Justicia es? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5, 6 La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, pues todos sus mandamientos son justos, y el amor es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibir al Salvador, recibimos la justicia. No se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por arduo trabajo, ni aún por dones o sacrificios. Se le concede gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Este será su nombre, con el cual lo llamarán, el Señor Justicia Nuestra. No hay agente humano que me pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero, dice Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así como necesitamos alimentos para nutrirnos físicamente, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo, para nutrir nuestra vida espiritual y para obtener la energía necesaria para realizar las obras de Dios. Y de la misma manera, como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y le da vigor, así el alma debe comunicarse continuamente con Cristo, sometiéndose a él y dependiendo enteramente de él. Al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más elevado será nuestro ideal del carácter y tanto más anhelaremos reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios, de forma que podemos hacer nuestras las palabras del salmista, sólo en Dios haya descanso mi alma, de él viene mi esperanza. Si tenemos hambre y sed de justicia, eso indica que Cristo influyó en nuestro corazón. Y en nuestro segmento de saludos, saludos para Giovanni Barrios, quien nos escucha por medio de la aplicación Devoción Matutina Adventista. Y envío para cada uno de ustedes, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!